Fue la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? Bienvenidos a los que se están sumando a la sintonía de Radio Pauta. Es ahora de la tarde, 7 con un minuto, y ya estamos iniciando nuestro espacio de conversación de cada jornada. Esto es Reunión de Pauta, aquí en la 100.5 en Santiago, en el 99.1 si estás en Antofagasta, 96.7 si estás en Valparaíso o Temuco, y en Pauta.cl, por supuesto, donde también nos pueden ver a través de nuestro streaming. Gracias por conectarte a esta hora de la tarde para acompañarnos en la conversación junto a nuestros panelistas. Viene, como siempre, un espacio de análisis con temas bien importantes de la contingencia, pero vamos a darle ya la bienvenida a nuestros panelistas que están listos para comenzar nuestro programa. Está junto a nosotros Susana Jiménez, ingeniera comercial, exministra de Energía, exvicepresidenta de SOFOFA y consejera de la entidad. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenida, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Jiménez Clark, economista, exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. ¿Cómo estás, Jiménez? Bienvenida. Hola, hola. Muy bien, igual. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Hola, Susana. Hola, Juan Carlos. Y Juan Carlos Eicholz completa nuestro panel. Abogado, socio fundador de CLA Consulting, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sebastián. Hola, Susana. Hola, Jiménez. Gracias por acompañarnos. Bueno, como siempre, nuestros panelistas vienen con sus noticias coladas bajo el brazo, sus datos y recomendados también hacia el cierre de nuestro programa, pero partimos con un tema para calentar motores, digamos, y analizar un hecho que ocurrió hoy día que dio harto que hablar, porque el IPC hoy, informado por el INE, fue de 1,3%, más de lo que estaba esperando el mercado, y en lo que va del año la inflación, una palabra que se ha repetido mucho en los debates económicos, por cierto, pero también políticos, acumula ya en lo que va del año un 5,8%, 6% en 12 meses. Y hay preocupación, por supuesto. Jimena, ¿de qué forma ves todo este número en el contexto de lo que estamos viviendo hoy día? Discusiones políticas, ¿no? Por el cuarto retiro, la campaña presidencial también. ¿Cómo interpretas este dato? Bueno, yo creo que es la evidencia más concreta de que esto que se ha estado hablando, de que hay una, digamos, una presión por el lado de la demanda fuerte, que está haciendo que suban los precios, y que por supuesto tiene razones internas como externas, pero que con un cuarto retiro se agravaría mucho más. Acá tenemos la primera evidencia, ¿no? Y este número es muy por sobre lo esperado. Se esperaba un poco menos de un 1%, que no es bajo, se esperaba cerca del 0,9%, y estamos con 1,3%. Entonces, hace unos meses atrás se hablaba de una inflación al año en torno al 5,8%, muy probablemente vamos a tener más de 6, y eso al final del día lo han dicho todas las personas que saben de esto, en todos los idiomas, en de todas las formas, a quienes más va a afectar va a ser a las personas más vulnerables económicamente. ¿Susana? Yo estoy completamente de acuerdo, don Jimena. O sea, yo creo que estos números van dando cuenta de esta anunciada, advertida, alertada, presión inflacionaria que iban a generar los retiros, los impulsos fiscales, y lo que vemos es prueba de ello. Basta ver que del 1,3% que sube el IPC, una parte sustancial se debe a la incidencia que tuvieron ítems como pasajes en avión y paquetes turísticos, es decir, es recursos que van directo a gasto y está muy bien después de la pandemia, la gente quiere bajar, quiere salir, pero da cuenta de esta presión de consumo por la mayor liquidez que tiene la economía, y como decía, esto fue súper alertado de que iba a venir una mayor inflación y a veces, aunque la política trate de rehuir de la realidad, la evidencia termina por manifestarse, por imponerse, y eso es lo que estamos viendo hoy día, y como muy bien dice la Jimena, la inflación es un impuesto que venga ante regresivo, por lo tanto, hay que atender a sus efectos. Juan Carlos, y esto llega justo antes de la votación del cuarto retiro, mañana en el Senado. Sí, bueno, esperemos que haya racionalidad. No te noto muy esperanzado, digamos. En la cámara no está viendo ninguna, yo creo que el diputado Naranjo todavía no se entera del IPC porque parece que no ha parado de hablar desde las 10 de la mañana. Pero bueno, esperemos que algún grado de racionalidad haya, ¿por qué? Porque además esto está generando impacto político en una cosa que es muy relevante, que son las elecciones presidenciales. Yo creo que esto va a ser algo transversal a lo largo de la conversación que vamos a tener en este programa. Lo que está mostrando esta inflación es más incertidumbre de la que ya existe todavía. Y al haber más incertidumbre, la gente está pidiendo más estabilidad. Y probablemente eso explica en parte por qué José Antonio Casta sigue subiendo en las encuestas Boric se ha estancado. De hecho, una de las cosas que nos mandó Susana y que vamos a comentar creo que en distintos momentos del programa es la encuesta feedback que se hizo hace casi un poquito más de una semana. Es decir, tiene datos bastante recientes. Y en relación a esto precisamente hay una pregunta que nos deja de ser súper interesante. Cuando dicen, bueno, ¿cuánto le interesan a usted los siguientes temas de la actualidad nacional? Y los que aparecen como más importantes hoy día son las elecciones presidenciales con 42%, después la inflación. Por sobre la convención constitucional, por sobre el retiro de ahorros previsionales, por sobre la situación de la lara ucanía, por sobre el aumento de casos de COVID, que es el menos relevante para estos efectos. Y cuando se toma solamente cuáles de estos temas le interesan mucho más que antes, la elección presidencial recoge un 58%, la inflación un 57%, los que siguen de 36% hacia abajo. Es decir, no hay ninguna duda que la inflación, además de los demás temas que están generando incertidumbre, pero particularmente la inflación, está teniendo un impacto en las elecciones presidenciales. Sí, y se nota como un tema de preocupación real, no tan abstracto como a veces lo plantean la discusión política, digamos, como estas advertencias que han hecho los economistas. Bueno, está interesante el tema. Vamos a ver qué es lo que ocurre mañana con la votación en el Senado del cuarto retiro. Si es que este tema sale a la luz nuevamente, ya lo han planteado y lo han puesto sobre la mesa, en todo caso, hasta el artajo, distintos economistas y el propio Banco Central, por cierto, en las intervenciones en ese escenario. Vamos a nuestro siguiente tema, el tema de fondo para el día de hoy, para analizar en este primer bloque de reunión de pauta. Queremos conversar sobre la consulta ciudadana que se realizó este fin de semana en la Araucanía, que buscaba de manera formal obtener la percepción de parte de la ciudadanía sobre la idea de extender el estado de emergencia en esa región. La pregunta era esa, si estaba de acuerdo o no con esta idea. Se registraron cerca de 150.000 votos, un poquito menos, lo que corresponde a cerca del 16% del padrón electoral, y el 81% votó a favor de esta idea. Estaba de acuerdo con extender este estado de excepción que el presidente ha solicitado al Congreso alargarlo nuevamente, dar una primera renovación para esta idea. Ha habido harto análisis sobre el tema, con algunas críticas también planteadas desde sectores opositores, fundamentalmente a la validez y a la legitimidad para respaldar una medida de esta naturaleza, y por otro lado, también desde el gobierno, es un insumo para poder refrendar su punto y conseguir ese objetivo. Juan Carlos, ¿qué crees tú que refleja esta idea, esta consulta ciudadana? ¿Y qué validez crees tú que tiene la opinión de los ciudadanos que se manifiesta de esta forma? A ver, primero, yo, más allá de que, y Jimena puede opinar mucho más de esto, más allá de que esta no es una consulta estadísticamente válida, etcétera, etcétera, creo que tiene suficiente representación como para decir, esta es una opinión a tomar en cuenta, pero más aún, vuelvo a la encuesta feedback, la encuesta feedback, desde hace una semana atrás, frente a la misma pregunta de si el gobierno debería extender el estado de emergencia de la Araucanía, muestra que un 41% de la gente está de acuerdo, muy de acuerdo, perdón, y un 18% de acuerdo, es decir, estamos hablando de un 59% que lo favorece, entonces tenemos un 59, 60 por un lado, 80, 81 por otro, entonces, claramente aquí hay un anhelo de mayor orden, tranquilidad, y vuelvo al punto que había planteado anteriormente, lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, son grados de incertidumbre, provocados por distintas razones, incluidos, ¿no es cierto?, lo que está pasando en la Araucanía, cada vez mayores, y mi sensación es que estamos traspasando un umbral, o sea, todos entendemos que algún tipo de incertidumbre se necesita cuando hay procesos de cambio, pero hay siempre un umbral que la gente no quiere traspasar, estamos llegando, yo diría que estamos pasando de largo a su umbral, y por lo tanto, empieza a surgir cada vez con más fuerza este anhelo por estabilidad, que en el caso de la Araucanía, se expresa en orden, se expresa en presencia de fuerzas armadas, se expresa, como lo decía el gobernador ayer, en un tremendo anhelo de paz, que tranquilidad. Jimena. Mira, yo efectivamente no concuerdo con lo siguiente, no concuerdo que sea tan representativa, porque efectivamente el porcentaje de gente que vota es muy bajo, ¿no? Eso puede estar asociado a muchas razones, de partida, es una de las regiones más pobres, hay una penetración de internet más baja en términos relativos, o hay mayores zonas rurales en donde el acceso es más bajo. Todo eso es válido, y es parte de los argumentos que se han usado para deslegitimar este resultado. Y yo agregaría, sí que hay poca costumbre de responder encuestas y de tener confianza en encuestas por internet. Y agrego otra cosa, además, en un contexto de una situación súper de polarización, de alta polarización, ¿no? Entonces, a mí me parece uno que no podemos hablar de encuesta representativa, al revés, creo que esto está reflejando un grupo no menor de la población que quiere expresar su deseo de efectivamente que se extienda el estado de emergencia, pero no me atrevo a decir que esto sea representativo. Ahora, más importante que todo lo anterior es que a mí no me parece que un gobierno deba someter a votación popular algo tan complejo como es esta extensión del estado de excepción con una militarización, porque esto es responsabilidad del presidente y a través de sus ministros de Estado, como lo he dicho en otras oportunidades, la seguridad interior del país es su responsabilidad, esto no se decide por votación popular, creo que es peligroso, por más que digan que no es vinculante, pero al final del día están ejerciendo una presión y la van a querer ejercer para validar una decisión que ya tienen tomada. Si yo tomo la decisión, entonces yo tengo que fundamentarla con evidencia, con razonamientos técnicos, digamos, en el ámbito de seguridad, pero no dejar la votación popular. El día de mañana pueden surgir otras votaciones populares y con esto abres la puerta a una serie de temas que el día de mañana puedes no querer levantar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una región minera deciden que el 99% de los recursos se queda en la región? O en otra región decían que hay toque de queda para las personas a las 10 de la noche, ¿no? O en una comuna, por ejemplo, para el joven. O sea, son temas diferentes. Primero incorporarlo en el análisis solamente puntual. Esto tiene que pasar por el Congreso. Sí, sí. Tiene que pasar por el Congreso la voz de la ciudadanía es importante. Claro, pero a ver, de alguna manera aquí se está tratando de hacer una especie como de democracia más directa, un voto popular que sea más vinculante. Creo yo, uno, el tema, o sea, es legítimo preguntarle a la gente, obvio, pero este tema no es algo que se decida por votación popular. Se deciden base a fundamentos técnicos, razonados, de seguridad, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es mucho más importante que el resto de si la encuesta es más válida o menos válida. Susana. Oye, acá hay como dos temas importantes, ¿no? Uno es qué nos dice la encuesta, que es un poco lo que hablaba Juan Carlos y que yo comparto. Acá hay un clamor por paz y seguridad que es evidente cuando uno piensa que en los últimos dos años han habido más de 160 atentados terroristas en la región y esto han ido increchando en términos de intensidad y de violencia. Entonces, ya no, uno parece como que se ha acostumbrado, pero acá han habido quemas de iglesias, de escuelas, emboscadas a los carabineros, bueno, ni hablar de quemas de vehículos y maquinaria, incluso han circulado estos videos con verdaderos amedrentamientos de grupos encapuchados, fuertemente armados y que de alguna manera se han tomado la región. Entonces, la gente obviamente está cansada y quiere manifestar su visión desde la región porque ellos legítimamente consideran que desde Santiago no estamos entendiendo la gravedad de lo que esto significa para ellos. Entonces, desde ese punto de vista me parece que la votación fue contundente, uno, no sé si puede hablar de no representatividad cuando votaron más que los que votaron para la elección del gobernador y por lo tanto es una participación cuando es votación voluntaria, qué sé yo, bastante alta. Tampoco yo conmicido con que esto puede haber tenido problemas de conectividad, etcétera, la región acá se puede votar hasta por teléfono, así que la verdad es que creo que eso no es un obstáculo para darle validez a este resultado. Ahora, ¿de qué manera insertamos esto en la discusión política que se va a dar en el Congreso? Bueno, evidentemente acá lo que se está buscando es generar una presión desde las regiones en la toma de decisiones que, de nuevo, no es una decisión tomada porque es una decisión que el Ejecutivo quiere tomar pero cuyo respaldo no ha encontrado en el Congreso y eventualmente va a seguir sin encontrarlo a pesar de este contundente resultado de la encuesta. Ahora, no quiero dejar pasar el segundo tema que lo plantea Jimena y que yo coincido en que de alguna manera acá hay un riesgo de que esto se transforme más con gobernadores electos en una práctica habitual de intentar influir en decisiones a través de consultas ciudadanas que, por cierto, mientras no sean vinculantes deben servir como insumo, como sirve una encuesta masiva en este caso, a la toma de decisiones, pero evidentemente si esto se vuelve costumbre, tú puedes terminar haciendo votaciones por temas súper particulares, movilizar grupos de interés y eso transformarse en una suerte de democracia directa que no creo que sea lo más sano para el país. Sí, y ese punto es interesante porque hay grupos que presionan precisamente en eso. De hecho, sin ir más lejos, el candidato Franco Parisi habla sin mucha propuesta tan concreta, pero habla de esto de avanzar en más democracia directa, votar desde el celular, entre otras cosas. Juan Carlos. Yo no veo para nada estaría de acuerdo si esto fuese democracia, si fuera un intento de democracia directa. Yo lo veo desde otra lógica completamente distinta. A ver. Esto es estrategia política. El gobierno necesita al Congreso ahora. De hecho, yo pensaría, no tengo idea, pero pensaría que la fecha en que se van a llevar estas votaciones en el Congreso no es casual. Justo antes de las elecciones presidenciales el gobierno tuvo el decidido cuando quiso establecer por decreto cuando lo podía hacer por dos veces o sea, una y renovarla el estado de emergencia. Yo creo que lo hizo estratégicamente para que la renovación que sí necesitaba autorización del Congreso cayera más y menos cerca a las elecciones. Y, al mismo tiempo, cuando esto es resorte del gobernador que es independiente del gobierno, no hay que ser ciego para darse cuenta de que hay una articulación entre el gobernador y el gobierno central para haber hecho esta consulta. ¿Para qué? Para presionar al Congreso, pero además para poner a la oposición en un lugar difícil. Esto es estrategia política, esto lo estamos viendo de múltiples maneras en diferentes temas en relación a las elecciones que se vienen. Entonces, en ningún caso lo veo como algo que se acerca a democracia directa. Sí lo veo como estrategia política, guste o no guste. Ahora, creo que hay un tema bien de fondo acá que es lo más relevante. ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar para que entendamos que lo que se está viviendo en la Araucanía es un patrón conocido que ya se vivió en Colombia donde se da una mezcla de terrorismo, narcotráfico, delincuencia, donde se empiezan a tomar territorios donde también hay anhelos y probablemente algunos de ellos quizás legítimos de autonomía. En Colombia, esto finalmente terminó con un gobierno con un presidente, no sé, tú, Álvaro Uribe, que decidió tomar el toro por las astas. Y eso significó desde luego poderes especiales, pero yo me atrevería a decir que también pasar por encima de bastantes garantías constitucionales. Entonces, ¿vamos a tener que llegar a eso o va a haber algún tipo de acuerdo político, ciudadano, previo para no llegar a esto? Esto ha sido un camino siempre encrechendo que por lo menos lleva 10 años. Jimena. A ver, yo creo que sí, efectivamente, esto es parte de una estrategia política, pero aquí yo quiero volver a mencionar mi punto. O sea, un gobierno, digamos, la presidencia de la República, presidente, tiene que tomar esta decisión en base a fundamentos de seguridad nacional y fundamentos y evidencia técnica. O sea, tampoco me queda claro que una extensión del estado de excepción vaya a solucionar tanto esto. Eventualmente puede ir generando más y más y más presión para que el día de mañana, acabado el estado de excepción, se genere más violencia todavía. O sea, no es solamente a través de estos medios que esto se recupera la paz, digamos, ¿no? Es complejo, obviamente que es complejo. O sea, si fuera fácil ya estaría solucionado, ¿no? Pero a mí no me parece que, y claro, es la estrategia que decidieron, generar presión a través de una encuesta que vuelvo a decir, uno puede discutir sobre su representación o no, yo creo que no lo es, pero esto tiene que ser sobre otras bases, ¿no? Y, por supuesto, convencer a su coalición y luego al resto, eso es parte de la estrategia política también, que yo la veo un poco abandonada aquí. Jiménez, y el hecho de que se transforme este en un tema como plantea Juan Carlos, que se ha escogido la fecha específica en el contexto electoral, con las elecciones muy cerca, que se plantee este como un tema de campaña también, ¿cómo crees tú que impacta eso desde el punto de vista de lo que está ocurriendo allá en la zona sur o de avanzar hacia alguna solución? Bueno, evidentemente también esto tiene implicancia sobre las preferencias, ¿no? Uno esperaría que tenga implicancia sobre las preferencias electorales, pero vuelvo a decir, creo que es una estrategia peligrosa que abre la puerta a una serie de otras situaciones que, claro, además este gobierno no las va a vivir, porque ya va a haber acabado el periodo, pero las deja para el gobierno que venga, a mí no me parece que sea la solución. Susana. Sí, mira, yo también coincido en que acá hay una estrategia política tan predecible como haber dejado lo más cerca posible la dotación del cuarto retiro a las elecciones. Esto un poquito emplazar a quienes no están de acuerdo con la voluntad popular de tener que revelar preferencias antes de las elecciones. La misma encuesta que mencionaba a Juan Carlos, claro, le da preferencia ciudadana al retiro, aunque todos sabemos que una mala política pública, bueno, y eso presiona al Parlamento o, digamos, hace que se tomen esas banderas y lo mismo pasa con esta otra consulta que también tiene de estrategia política, pero también es cierto que de alguna manera el Ejecutivo no tiene la capacidad hoy día de convencer al Congreso de que esto es necesario y yo creo que no hay voz más potente que la voz de la propia región y eso es lo que evidencia esta encuesta y de alguna manera le da un insumo necesario para jugársela a que le aprueben esta extensión del Estado de emergencia porque hoy día no tiene los votos para eso. Entonces, recordemos que tampoco ha tenido los votos para aprobar todas las leyes de seguridad y todas las leyes de modernización de la policía y tantas otras que han presentado en los últimos tres años y no han contado con los votos de la oposición. Ahora, ¿sería necesario luego extender este tipo de consultas más adelante cuando se quieran adoptar otro tipo de medidas de este calibre o no? Yo, como te decía antes, yo creo que esto tiene que ser visto como lo que es, un insumo, una consulta particular en un momento especial, pero a mí me preocupa que esto se vuelva habitual en el escenario de gobernadores electos para mover agendas particulares. Esto uno no podría hacer que una agenda particular, una realidad dramática que vive una región completa, pero el día de mañana a alguien se le puede ocurrir un movimiento de lo que tú quieras animalista, tributario, como decía Jimena, o cualquier otra causa, y que tú logres movilizar a tu grupo de interés y con eso trates de empezar a imponer políticas públicas que no necesariamente son las mejores ni para la región ni para el país. Yo también mido con cierto cuidado estas consultas, creo que la situación de la Araucanía no da para más por múltiples razones, por negligencia desde el Ejecutivo, por malas decisiones del Poder Judicial, por falta de pruebas que se construyen cuando se levantan cargos, hay múltiples factores, y hoy día la situación de la Araucanía es crítica, por lo tanto o usamos las instrumentas que la legislación nos da o esto no va a parar y va solo a ir creciendo y convirtiéndose en una situación como la que vivieron países de la región que mencionaba Juan Carlos y que han sido bien dramáticas en términos de vida de las personas. El 12 de octubre comenzó a regir este estado de excepción, ya fue extendido una primera vez, vence este 11 de noviembre, esta semana tendrá que pronunciarse el Senado respecto a este estado de excepción que quiere extender el gobierno. Estamos aquí en reunión de pauta con Susana Jiménez, Jimena Clark y Juan Carlos Seijols. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a tener tiempo para las noticias coladas, posteriormente la pauta que traen nuestros panelistas. Antes de irnos, les cuento que Pauta, la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, nos hemos unido para crear Watchdog Pauta. Es un servicio de fact-checking con muy buen olfato cada viernes en las plataformas de Pauta. Corte y volvemos. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agro, y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista con soluciones precisas y a la medida, porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en Banco Internacional punto CL o al seiscientos tres seis tres cinco mil. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en triple W punto CMF Chile punto CL. Chile se está reactivando. Llega Expo Construye Online, el evento de la construcción que mueve al país del nueve al once de noviembre. Participa de este encuentro que contará con congreso, rueda de negocios, feria y stand 3D, charlas y talleres técnicos. Además, podrás obtener información para mejorar tu gestión, más proveedores para optimizar tus costos y transformar procesos. Inscríbete gratis hoy en triple W punto Expo Construye punto CL. Invierte en el extranjero con Principal. En Principal contamos con equipos de expertos internacionales dedicados a definir las estrategias de inversión para ofrecerte los mejores portafolios personalizados. Ingresa a principal punto CL y descubre nuestra nueva plataforma guiada de inversiones. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Porque cuando dos grandes se juntan, solo cosas buenas pueden pasar. Clínica Red Salud Vitacura e Isapre Colmena se unen por tu salud y la de tu familia para entregarte mejores beneficios. Por eso, si eres Colmena, puedes acceder a beneficios exclusivos y excelentes coberturas en Clínica Red Salud Vitacura. Entra a RedSalud.cl y descúbrelos. Red Salud, mejor salud para Chile. Todas las tardes, de lunes a viernes, a las 8 pm, Cristian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas, reunión de Pauta. Pauta, 100.5. Siete de la tarde con 28 minutos y estamos de vuelta aquí en reunión de Pauta con nuestra efeméride del día de hoy, 8 de noviembre, pero del año 1847. Fue el año en que nació el escritor irlandés Bram Stoker, seudónimo de Abraham Stoker y quien fuera el creador de El Conde Drácula de Transilvania, un personaje que inspiró múltiples películas e historias. Estaba buscando algún listado de las mejores películas sobre Drácula, pero son decenas las películas que se han inspirado en este personaje de ficción que elaboró Stoker. Luego moriría a la edad de 67 años, el 20 de abril de 1912, pero marcó toda una época y todavía lo hace con este personaje, el Conde Drácula, creado por el escritor irlandés Bram Stoker, a quien recordamos el día de hoy. En nuestra reunión de pauta del día de hoy estamos con Susana Jiménez, Jimena Clark y Juan Carlos Aijol, y vamos a ir a nuestras noticias coladas para comentar algunos temas que nuestros propios panelistas han elegido, nos traen algunos temas bien interesantes para poder ir analizando lo que está ocurriendo en distintas áreas. Vamos a partir con el tema que nos propone Jimena Clark. Datos del registro civil que muestran que los nacimientos siguen a la baja. Durante este año, con poco más de 148.000 menores, hay una caída respecto a los 165.000 nacimientos que se habían producido a esta fecha. La tendencia viene hace rato, parece, Jimena, ¿no? Mira, justamente ese es el punto que yo quiero mencionar. Es cierto que en este año y el año pasado de pandemia uno ve esta caída más pronunciada pero esto no tiene que ver solo con la pandemia. O sea, nosotros somos un país que envejece aceleradamente, muy aceleradamente. Yo lo he mencionado en otras oportunidades. Pero solo pensando en estos números, hay un concepto que se llama la tasa global de fecundidad, que se refiere al número de hijos e hijas que una mujer en edad fértil, digamos, durante su vida fértil debiera tener. Y hay un concepto que, o sea, hay un número que es el de reposición que equivale a un 2,1, porque, por supuesto, unas guaguas mueren y todo eso. Pero en Chile tenemos unos más 6, con lo cual llega un momento que con esas tasas de fecundidad que van a la baja y esto viene desde el año 2000 en adelante que se va marcando mucho, por un lado tienes envejecimiento de la población, por otro lado tú te preguntas qué es lo que está pasando, y claro, la pandemia es algo, pero hay una serie de razones. Está el tema de la inserción de la mujer en el mercado laboral que si no, nosotros tenemos una inserción baja, imagínense lo más bajo que podría ser aún esa tasa global si nosotros tuviéramos una inserción como los países OSD, no de un 40, 50%, sino de un 70%. Pero hay otras consideraciones también, está todo el tema de incertidumbre, los temas de intentabilidad, de cambio climático, si uno pregunta el día a la gente joven, ellos se fijan en eso, y ellos evalúan, entonces, y que la mujer también decide tener hijos a edad bastante más avanzada, pero no decide hacerse chequeos previos para saber si es que a los 30 y tantos que quiera tener hijos va a estar en condiciones físicas de hacerlo, entonces, es algo bastante más integral, es algo que hay que de verdad preocuparse, y por supuesto también toca toda la discusión de las pensiones y de los sistemas de reparto, que cómo puedes tú pensar que la juventud, digamos, en edad después adulta, laboral, va a poder sostener una población que envejece aceleradamente, ¿no? Entonces, por eso lo levanto, no es un tema de la pandemia que acabada la pandemia se revierte, sino que es un tema más estructural que hay que mirarlo, ese es mi punto. Exacto. Juan Carlos. Sí, yo me acuerdo justamente de haber visto todas estas cifras hace más o menos 20 años cuando las empecé a seguir, y lo que se veía en esa época era como una incipiente tendencia a seguir lo que había ocurrido en España precisamente en las décadas o las dos décadas anteriores, y es tal cual lo que ocurrió. Ahora España junto a los demás países europeos, ¿no es cierto?, estableciendo también políticas para fomentar la natalidad. Pero hay otro tema que está relacionado con esto que es la inmigración, que parte, ¿no es cierto?, del poder tener una masa laboral que entre otras cosas apoye o ayude a sostener lo que es la jubilación de sistemas de reparto o parcialmente de reparto es a través de la inmigración. Y Chile en ese sentido siguió también la misma tendencia a los países europeos. Yo me atrevería a, y esto no lo sabemos desde luego, pero incluso a levantar una posible hipótesis de que esta caída más abrupta de estos dos últimos años no solamente tiene que ver con la incertidumbre que me parece razonable, sino que podría incluso tener que ver con la detención de la inmigración. De hecho, tenemos una inmigración neta negativa desde el, entiendo más o menos del 2020 y 2021. Los inmigrantes que llegan a Chile tienen una tasa de natalidad mayor a la que tienen los propios chilenos. Entonces, quizás el que estemos con un poquito menos de inmigrantes o por lo menos inmigrantes que están en una situación además de especial incertidumbre también está afectando esto. ¿Cómo miramos la inmigración ligada a estas bajas en la tasa de natalidad? Otro foco para abordar ese tema, Susana. Yo creo que es parte de las tendencias también de los países que se van alcanzando mayores niveles de desarrollo que va bastante asociado también con la participación laboral de las mujeres, por ejemplo, que finalmente terminan teniendo menos hijos, dedicando más tiempo a sus funciones, a su oficio, a su profesión, porque uno mira a los países europeos y esto va adelantado respecto al fenómeno que está ocurriendo en Chile. Ahora, es bien impresionante lo que está pasando y cómo va a cambiar entonces la estructura demográfica del país y claro, en la discusión que menciona Jimena de pensiones, esto es clave. O sea, cuando se habla de sistema de reparto o donde hay transferencias intergeneracionales, hay que tener esto muy a la vista, porque si cada vez hay menos jóvenes por adultos mayores, consideremos que además los adultos mayores viven cada día más, porque afortunadamente la esperanza de vida va siendo cada vez mayor, bueno, el sistema empieza a no lograr financiarse y no hay entonces recursos para pagar esas pensiones. De ahí que las estrategias que buscan principalmente ahorros privados de capitalización individual son las que se han ido de alguna manera retomando en el mundo en la medida que se van dando cuenta de que esto ya les ha pasado también y de que no pueden financiar otros modelos de pensiones como los que algunos quieren reimplantar en Chile. Claro, y sabemos que no es fácil hacer todos esos cambios de parámetro o de modelo, en España de hecho había una discusión por estos días bien fuerte precisamente sobre ese tema. Está interesante el tema que nos trae Jimena Clark a reunión de pauta. Susana, partamos con o sigamos con tu noticia colada para el día de hoy porque venció el plazo para divulgar resultados de encuestas electorales de acuerdo al servicio electoral. La ley establece un plazo, son 15 días antes de la elección y de ahora, bueno, desde esa fecha en adelante, desde este fin de semana, ya no hay posibilidad de publicar nuevas encuestas pero tampoco de informar de algunos datos de las anteriores. Estamos bien amarrados en ese sentido, en ese sentido, Susana, pero ha abierto también una discusión esta misma normativa. Sí, sin lugar a dudas que hay ahí una discusión que le llaman como ley mordaza por la libertad de dar a conocer información que para la gente es relevante. Pero en realidad yo traía esta noticia y de colada no tiene nada, los resultados que han mostrado las últimas encuestas que se apularon justamente para cumplir con la regulación vigente, pero en el caso particular de la encuesta Feedback me parece que aunque a todos nos gusta ir a la última página de bueno, qué va a pasar en la segunda vuelta, es información adicional o digamos insumos adicionales que explican un poco lo que ha ido pasando. No es un misterio que hoy día todas las encuestas dan por ganadores o que pasan a la segunda vuelta Gabriel Boric y José Antonio Castro. Entonces es interesante ver el contexto que marca esta encuesta. Por ejemplo, voy a nombrar algunas cosas. El estado de ánimo actual está primando la sensación de incertidumbre y preocupación en todos los sectores socioeconómicos mucho más que sensaciones como la esperanza o la tranquilidad. Que en materia que me parece más urgente resolver hay mucho más afinidad o no sé cómo decirlo, hay mucho más premura por darle solución a temas que den estabilidad y crecimiento económico al país por sobre quienes marcan preferencia por terminar con la desigualdad y la justicia social. que el desempeño de la convención constitucional por ejemplo está marcando un hito como que se fuma el encanto ¿no? más del 50% la gente lo califica con un desempeño malo o muy malo y por último solo para dar este contexto que hay más personas inclinadas a un sistema económico libre mercado que a uno marcado por una mayor regulación del Estado entonces cuando uno ve eso por nombrar solo algunas de las cosas que muestra la encuesta y vea qué características asocian las personas a estos dos candidatos por ejemplo en que en seguridad ciudadana CAST marca un 52% versus 13% de Boris que en crecimiento económico lo supera largamente que ni siquiera en cosas blandas como imposición al diálogo hay una preponderancia de uno respecto de otro claro uno se va ahí a la última página y dice bueno no es tan sorpresivo que hoy día esta encuesta estén relevando a candidatos como CAST muy asociado a lo que es seguridad orden crecimiento y que incluso le den por ganador en segunda vuelta yo insisto yo más más que el resultado electoral es lo que hay detrás cuáles son los problemas que realmente está habiendo la gente y que a veces no digo que haya discusiones que no sean importantes pero que son más bien del I y que no son los que realmente la gente convive en su día a día y ahí el tema de seguridad insisto de migración el tema de la araucanía parece ser mucho más potente tiene algo que mencionaba ya Juan Carlos en el primer bloque sí vale la pena mirar esta encuesta porque como bien dice Susana no está solamente en los resultados electorales las proyecciones sino que hace un análisis mucho más transversal de lo que está pasando en Chile desde esta lógica de cambio o sea no hay ninguna duda que en Chile hay un anhelo de cambio el problema es cómo se lleva adelante ese cambio y hay una cosa que aprovechando lo que mencionó Susana al comienzo una cosa que es bien notable en esto del estado emocional que es la esperanza la esperanza hasta mayo de este año estaba como estado emocional preponderante 39% de la gente decía tener esperanza lo que más caracterizaba lo que más representaba la emocionalidad de los chilenos y eso viene desde el 2019 mismo desde el 18 de octubre el 18 de octubre se caracterizó ¿no es cierto? por un estado emocional de esperanza lo que siguió el 18 de octubre pero desde mayo en adelante esto cae estrepitosamente ya en julio cayó del 39 al 19% hoy día el 15% y esa esperanza ha sido reemplazada por una emocionalidad ligada a la incertidumbre y a la preocupación un 38% de la gente hoy día declara sentirse en un escenario de incertidumbre un 35% de preocupación y solo un 15% de esperanza fíjense como se dio vuelta al estado emocional bien interesante y uno empiece a vincularlo además con los temas que cobran más importancia temas de quizás más corto plazo más urgentes y con ciertas preferencias políticas también Jimena yo quiero plantear algo algo diferente sobre el tema de estas encuestas no tanto los resultados el tema de la delincuencia siempre es tema en todos los momentos en todos los países es siempre una de las tres preocupaciones que tiene la gente pero yo creo que hay muchas de estas encuestas y lo he dicho varias veces tienen sesgo porque se supone que son aquí salen correos aleatorios pero ellos no pueden definir quién responde y quién no entonces ahí yo quien decide responder tiene una motivación particular por responder no sé si ustedes responden las encuestas telefónicas las encuestas que me llegan por correo yo no las respondo y luego el contexto hoy día es un contexto de alta incertidumbre de un porcentaje de la gente que no sabe por quién vota entonces más allá de creer si subió bajó cuánto cuánto se aleja creo que hay un tema con la calidad de las encuestas y no me quiero referir solo a esta sino que a muchas encuestas que a veces va y no digo que sea malintencionado no tengo evidencia para decir eso obviamente pero hay veces que va en la tasa de respuesta otras va en el diseño de la muestra los sesgos otras va en la forma como preguntan cosas hace un tiempo atrás circulaba esta encuesta si los papás quieren elegir papás y mamás sobre la educación de sus hijos obvio que van a querer elegir sobre eso pero cuando falta la segunda parte de la pregunta entonces ahí hay una forma de cognitivamente inducir el resultado de una encuesta a propósito no voy a entrar en ese tema pero al final el día es un tema asociado a la calidad de la encuesta de estas encuestas que están saliendo cada rato que a mí me genera preocupación ahora creo que el otro punto también de relevante es si es que debiera existir este como en periodo de esta prohibición de tener encuestas que aquí la verdad yo tengo sentimientos encontrados porque por un lado uno quisiera que efectivamente quienes están en la carrera digamos electoral tuvieran información hasta último momento pero que fuera de calidad y luego uno sabe también que la gente se tiende a subir al carro ganador con lo cual si tenemos un ecosistema de encuestas en donde hay algunas que están inducidas hacia un lado y otro eso también es una forma de manipular el resultado a través de este comportamiento humano entonces yo creo que aquí nos queda harto todavía por evaluar uno las canidades y dos si es que a lo mejor no hace sentido la prohibición de tener encuestas un tema que probablemente va a quedar más claro también de los resultados de la próxima elección presidencial de 21 de noviembre vamos a la última noticia colada Juan Carlos Seixholz nos invita a hablar de una columna del diario Mercurio que firma Cristian Barck en donde plantea que no es fácil romper la tensión entre tradición y cultura y alude ahí Juan Carlos a una fractura generacional así lo califica él que vive en nuestro país cuéntanos por qué elegiste el tema Juan Carlos yo creería que Cristian Barck quien escribe esta columna viene a raíz de las declaraciones que hizo Sebastián de Polo antes hablando de que un gobierno de Gabriel Boric iba a traer más inestabilidad y que eso era algo deseable que la inestabilidad es algo propio de los procesos de cambio que justamente lo que está promoviendo y prometiendo Gabriel Boric es cambio y cambio más acelerado del que hemos visto hasta ahora y eso es cierto la premisa es cierta el cambio viene asociado por definición con inestabilidad con incertidumbre con desequilibrio pero vuelvo a lo que estaba planteando antes por eso creo que este es un tema bien transversal a todo lo que hemos conversado cuánta incertidumbre cuánta inestabilidad cómo yo manejo ese cambio entonces Christian Barkin pone esto en la lógica de 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 las generaciones más jóvenes que es bien interesante porque todos los que estamos acá no es que seamos viejos pero ya no somos jóvenes excepto tú Sebastián por supuesto y es cierto o sea estas cosas la vida hay que vivirla al final del día te pueden contar lo que uno quiera pero hay que vivirla y es cierto que tener 30 años no es lo mismo que tener 50 el ímpetu quizás la valentía las ganas la energía es distinta por otro lado después vas ganando también en perspectiva en cierta sabiduría quizás no lo sé entonces es muy propio de una generación joven como la que estamos viendo que rompió fuertemente en la política representada por no sé si el frente amplio en su conjunto pero al menos revolución democrática y fuerzas parecidas a ella es muy natural que vengan con ese ímpetu de cambios además pasa otra cosa que las generaciones no son inocas responden a la realidad y responden a las generaciones anteriores entonces la generación que básicamente son los padres de esta generación son quienes llevaron intentaron llevar adelante las transformaciones de los años 60 y 70 muchas de las cuales se vieron frustradas no estoy hablando solamente en Chile esto a nivel mundial ellos son hijos de esa generación por tanto son en cierto sentido idealistas y quieren llevar adelante esos cambios que sus padres en algún momento no pudieron del todo cumplir a diferencia de la generación nuestra hablo por Jimena Susana y por mí que somos la generación intermedia nosotros de alguna manera somos los que venimos a generar cierta estabilidad después de una ola de cambios y somos una generación yo diría que ustedes me retan después todo lo que quieran de básicamente ejecutivos en el sector privado y tecnócratas en el sector público que son necesarios pero no somos ni los grandes empresarios ni tampoco los que fueron los políticos que disrumpieron el sistema esta generación que está viniendo si lo está haciendo a nivel político yo creo que a nivel empresarial también porque en esta generación están todas las startups de las que en otros programas hemos hablado ahora desde el punto de vista de lo que está haciendo esta generación que no es menor falta quizás esa experiencia esa tradición de la que hablaba que te hace entender de que esto no es solo cambio de hecho el cambio es más conservación que cambio yo no lo cambio todo yo cambio una pequeña parte pero lo suficientemente importante como para que sea notorio entonces aquí es donde aparece la diferenciación entre revolución que es querer cambiarlo todo y evolución que es cambiar una parte pero una parte importante creo yo que lo que está pasando hoy día es que la ciudadanía con el nivel de incertidumbre que se ha generado en el último tiempo por varios factores no solamente desde luego por las declaraciones de De Polo ni por lo que ha venido diciendo Gabriel Boric por muchas cosas que se han conjugado está quizás ya muy temerosa de que esto continúe quiere volver un poco a cierta estabilidad eso no significa que no haya cambio pero un cambio que sea mejor manejado de lo que eventualmente se está proponiendo y vuelvo para cerrarlo con esto a la encuesta de nuevo de feedback solamente sumarme a lo que dice Jimena pero al mismo tiempo agregar que dentro de las encuestas feedback es una empresa seria y además vale la pena también mirar las encuestas contra lo que es la lógica y aquí hay cosas que me parecen lógicas más allá de que uno puede discutir el tecnicismo de la encuesta propiamente tal hoy día la gente en esta encuesta muestra mayoritariamente una inclinación por recuperar la estabilidad más que por llevar adelante cambios urgentes 53% por recuperar la estabilidad 29% por cambios urgentes entonces creo de nuevo que el péndulo se está inclinando porque hemos traspasado ese umbral y esto está golpeando además en la elección presidencial Susana fue súper interesante la bajada más política que hace Juan Caldo yo primero decir que la columna la encontré muy buena y la sensación que me dejó fue bueno a veces masada del diablo viejo por diablo pero lamentablemente esa experiencia no es traspasable hay que llegar a viejo para para saber de decepciones para dejar atrás la soberbia para valorar lo vivido y ponderar los riesgos de los arrojos aventureros que son más propios de la juventud y eso está perfecto yo creo que eso no se puede ni se debe cambiar pero pero ese equilibrio entre energía ruptura arrojos que hay en la juventud tiene que en alguna parte prestar oídos a la prudencia a la seguridad al escepticismo que a veces existe entre los los que son mayores y bueno y en política un poco de verdad lo estamos lo estamos hoy día viviendo con propuestas a veces más aventuradas de calificaciones de cascafas de experiencia que yo creo que es verdad pero bueno con ese impulso y esa energía propia de la juventud que no todos queremos estar en ese barco pero bueno ahí está es una transición que genera tensiones Jimena lo último yo quiero hacer una mini réplica solo para aclarar yo no quise mencionar ni una encuesta porque justamente no quiero entrar a decir cuál es buena cuál es no sino cosas generales de las encuestas de los sesgos y todo eso ahora en lo que tiene que ver este tema la verdad yo también lo enfoqué pero de un lado más bien de la convivencia o la no convivencia que hoy día digamos en el último tiempo quizás no sé 15 años 20 años no tengo claro hemos estado teniendo entre las personas más jóvenes y las personas de más edad y uno lo ve a todo esto en los lugares de trabajo por ejemplo cuando llegan cabros con todas estas habilidades para usar los software que uno ni se imagina y trabajar muy rápido y aprender muy rápido ¿no? versus las personas de más edad que se han ido quedando atrás y no se valora muchas veces lo que uno le puede dar al otro y eso creo yo que las instituciones sobre todo las públicas que yo conozco la dinámica es súper complejo e impide que la institución sea mucho más eficiente con un mejor clima laboral ¿por qué? porque no sabemos aprender del otro ni enseñar al otro de manera que se genere una sinergia y creo que a nivel de la sociedad se da también eso o sea la gente más joven a veces le quita digamos le ha ido perdiendo el respeto a la gente mayor por diversas razones en consideración que tienen mucho que aprender de las personas ¿no? las culturas asiáticas eso es muy fuerte en nuestra cultura más nueva digamos en algún momento fue imagino yo en los 60 quizás un poco antes también algo bien sólido pero hoy día creo que es algo que hay que recuperar para la convivencia esa es la lectura que yo hago y siento que y aquí nuevamente uno puede pensar en políticas para personas adultas mayores una reinserción en el mercado laboral ad hoc por supuesto y o en la vida cotidiana pública día a día como lo hablamos también hace un par de semanas también sobre esas políticas para ese segmento de la población también nos está pillando la hora nos vamos rápido una cosa muy corta a propósito de lo que estaban diciendo hay una frase de Juan Manuel Paño gran quizás el mejor corredor de Fórmula 1 todos los tiempos que decía para ser un buen corredor de carreras es necesario saber combinar la valentía de la juventud con la prudencia que te dan los años eso es algo de eso esa combinación no está y vaya que sabía Fangio vamos a las noticias coladas antes de que se nos vaya el tiempo un minuto para cada uno para las noticias perdón para los datos y recomendados al cierre de nuestra edición de reunión de pauta Jimena oye yo tengo una noticia súper local y súper particular ustedes no saben yo soy oriunda de Concepción ¿no? y hace un par de semanas viajé y tuve la suerte de ver una flor que florece cada 4 o 5 años creo que son 4 años en la Universidad de Concepción se llama Puya Alpestri o Puya Azul está entrando en la universidad si hay gente de Concepción que nos está escuchando yo les recomiendo que la vayan a ver es un paseo muy lindo porque además la universidad del campus es muy bonita es abierta que se yo están todas las facultades y esta flor es atracción absolutamente local ¿no? y este fin de semana fui y todavía está entonces todavía hay tiempo para ir a verla bueno para quienes estén en la zona Puya Alpestris búsquenla en Google las fotos están ahí están preciosas buen panorama para los que estén por allá muy bonito Juan Carlos Juan Carlos tengo falta uno tengo dos datos pero bien rápido uno es Puerto Ideas en Valparaíso pero en Valparaíso y en todo el mundo al mismo tiempo porque esta vez va a ser en un esquema híbrido con temas presenciales y también por streaming donde está esta mezcla maravillosa que ellos logran ya hace bastantes años de ponencias charlas paneles espectáculos de todo índole así que ese es un dato y el segundo es que este jueves en la mañana es la ENADE también el sistema híbrido y va a estar interesante tiene que ver con la empresa de cara a una sociedad distinta pero también la política van a estar todos los candidatos presidenciales que están en Chile Buena buena aclaración buen punto buenas recomendaciones también entonces va a estar interesante ENADE seguro que si sale algo noticioso Susana lo último oye yo tuve la oportunidad de ir la semana pasada al Museo Chileno de Arte Precolombino que está en el centro de Santiago espectacular tiene toda una muestra artística de los pueblos precolombinos de América dividido por zona realmente la presentación es increíble tiene una sala especial dedicada a arte precolombino chileno que es maravillosa con tejidos con esculturas con obras ornamentales con un quipu que es este sistema de contabilidad que tenían los incas y que lo encontraron en Arica y la verdad es que vale mucho la pena uno incluso puede agendar visitas guiadas visitas mediadas vale mil pesos en la entrada general para adultos 500 para estudiantes está abierto de miércoles a sábado así que lo súper recomiendo es una preciosa exposición del mejor nivel realmente de una exposición de museo increíble buena recomendación también de Susana Jiménez Jimena Clark y Juan Carlos Seichols nuestro panel de reunión de pauta de los lunes gracias a los tres por acompañarnos que esté muy bien muchas gracias buena semana también para ustedes chao ya viene Cristian Barquen aquí en la 100.5 como siempre la aposta la toma desde el jardín donde va a estar conversando con Manuel Daneman Correa profesor de historia y geografía de la Universidad Católica la conversación de Cristian Barquen a continuación aquí en Radio Pauta gracias por acompañarnos nos vemos mañana acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista esto fue reunión de pauta